Y aquí en el Estadio de Ferro, en el Ricardo Echeverri, parecía que era la Tarde de Ferro, o quizás quería darles especial, porque bueno, se cumplía el 40 aniversario del primer título de la era profesional, el conjunto que comandaba en ese momento Mario Grigol. Pero la verdad es que el partido, a medida que fue circulando, a medida que fue yendo, la verdad que el partido fue muy friccionado, muy trabado, muy peleado, tratando de discernir en un partido que hubo cuatro expulsiones en el primer tiempo, en Matías Romero, en el conjunto Chaco, el Autaro Torres en Ferro, tras una gresca que se generó en la mitad de la cancha, y en el segundo tiempo, Gonzalo Alarcón por doble amarilla, y la de Álvaro Cuello, me parece que totalmente injusta, porque si bien fue una falta que se dio sobre el final del partido, pareció totalmente exagerado de parte del árbitro Jorge Broghi. Que lo trató de mantener la rienda corta, más de mejor dicho, a tarjeta fácil, porque la enorme cantidad de amonestaciones hizo que el partido vaya, quizá cuando podía empezar a prenderse, o tratar de empezar a, bueno, entre un poco la actitud del árbitro, y un poco también las fricciones que se generaron, no fue un buen espectáculo en general. ¿Qué fue lo que nos dejó? Bueno, los buenos de bordes de Lucas Román, y la gran figura de Darío Cáceres en el conjunto de Ferro, que fue el que más exigió al fondo visitante, y al que llevó más peligro. Pero, quizá Ferro quería recuperarse de la caída propinada de San Juan, frente a San Martín, y aquí de local, con tantas adversidades, quizá en el segundo tiempo dio la impresión de que podía hacerse cargo, tuvo las chances más claras para ganarlo, de haber habido un ganador, quizá pudo haber sido el conjunto local, pero bueno, no tuvo esa precisión final, que tuvo en los últimos partidos, sacando en la última tarde, ante San Martín de San Juan. Para el conjunto de Negro Chaco, bueno, un partido muy duro que tuvo por Copa Argentina, una derrota por penales frente a Talleres de Córdoba, y hoy aquí la verdad que se tuvo que imponer a demasiadas dificultades, a las cuestiones que tenían que ver un poco con lo que significó los avatares de las expulsiones, y también quizá no tener un rendimiento en la mitad de la cancha, de poder tener precisión fina, sintonía fina, arriba, para poder aflojar algunas oportunidades. Porque le exigió a Niño, tuvo varias oportunidades para poder anivelar, pero algo que le viene pasando ese conjunto al buen equipo que tiene Daniel Gravero, es poder hilvanar, poder facturar las oportunidades que genera de cara al arco rival. No lo pudo hacer con Guerrerone, que tuvo la más clara que el Tapopini en el segundo tiempo, y bueno, de alguna manera se queda con ese sabor de boca feo, más allá de que termina sumando un muy buen punto, ¿por qué? Porque terminó con ocho jugadores, como dijimos antes. Así que ante Ferro, el equipo estuvo a través de la altura de las circunstancias, pero bueno, no pudo facturar las chances que generó. Y para Ferro un punto que no le sirva mucho, porque en condición de local venía sumando la 3. Ha sido un empate sin goles aquí en Ferro, mientras escuchamos de foto, que se desató la fiesta justamente por el 40 aniversario del primer título de Ferro, Ha sido un empate sin goles, Ferro, Carrillo Oeste y Chaco Forever, en un partido que sobraron las rojas. La fe de partidos quedamos con Darío Cáceres en el conjunto local, y en el conjunto visitante lo quedamos con Joaquín Matalía.